Unos 350 adultos mayores del Cantón de Pérez de León se hicieron presentes este jueves acá al Polideportivo en Saís Hidro del General para participar de los Juegos Dorados organizados por la Caja Costarricense Seguro Social. Veamos parte de lo que se vio ese día. Y es que los adultos mayores se mostraron más que complacidos. Ellos hablaron aquí en TV Sur, Canal 14, de la importancia de participar de este tipo de actividades. El Cajón de los Recuerdos del Carmen de Cajón. A participar de estos juegos. Siempre lo hacemos, siempre nos complace venir a compartir porque aquí nos encontramos con toda la familia de los adultos mayores y estamos muy agradecidos con acá el Seguro y el ICODER que organizan estos Juegos Dorados todos los años. Y entonces tratamos de invitar a los compañeros para que participen. Pues me parece muy bueno, muy bonito porque todos los años hemos venido a participar y es muy bueno. Bueno, comparten entre todos los grupos y todo. Compartimos entre todos los grupos, sí. Es muy bonito. Muy lindo, me encanta. Se extrae uno mucho y se desestresa y muy bonito. A mí siempre me ha gustado. Comparto con muchos amigos. Comparto con muchas compañeras y amigos. Muy bonito. Es un privilegio para nosotros los adultos mayores que nos hagan estas especialidades. Y esto a todos los adultos mayores que siempre disfruten la edad de la mayoría de la tercera edad. Bueno, los Juegos Dorados es una actividad recreativa para todos nosotros los adultos mayores para pasar un día de satisfacción y de alegría para nosotros mismos y alegrar siempre nuestro espíritu. Y es que los Juegos Dorados los organiza la Caja Costalicense Seguro Social en diferentes puntos del territorio nacional. Este jueves le correspondió al Cantón de Pérez Celedón. Los organizadores también nos detallan puntos importantes. Bueno, hoy tenemos la participación de casi 350, cerca de 350 personas adultas mayores. No solamente del centro de Pérez Celedón, ¿verdad? Sino del lugar de cinco vecinos al Cantón de Pérez Celedón, ¿verdad? Donde vamos a tener actividades para ellos. Vamos a tener actividades recreativas, competitivas para ellos. Por ejemplo, tenemos el baloncesto, los penales, el boliche, las argollas, dominó, juegos mentales. Y tenemos actividad física. En la tarde tenemos la premiación y un pequeño baile para ellos. Y es que ellos resaltan la importancia de que los adultos mayores convivan en este tipo de actividades, que jueguen, que se recreen. Y por eso tienen una serie de disciplinas en estas actividades deportivas. Partiendo de la importancia, digamos, en la institución de la prevención y la promoción de la salud a través de la actividad física, el deporte y la recreación, estos son pilares fundamentales para que las personas tengan estilos de vida saludables. Y principalmente en el adulto mayor, ¿verdad? Que es tan importante esta población que se ha descuidado un poco en el país, que no tenemos casi programas para ellos. La Caja Costalicense, el Seguro Social, destina programas y actividades como los Juegos Dorados para que impacten en la salud de las personas adultas mayores. ¿Ellos de aquí van a alguna actividad ya nacional? ¿Se selecciona algún grupo? ¿O solo son como por sectores? En realidad, antes hacíamos una final nacional, sin embargo, también es muy tedioso, muy cansado para ellos desplazar hasta el San José. Entonces, ahora lo que hacemos es eventos en todo el país, como siempre lo hemos hecho, 18 eventos en todo el país. Tratamos de abarcar todo el territorio nacional con esos 18 eventos para llegarles a todas las comunidades de este país. Bueno, y así se vivieron los Juegos Dorados en el Cantón de Pérez Celedón. Este jueves, decenas de adultos mayores de diferentes partes del Cantón se sumaron a esta muy bonita actividad recreativa y también de hacer muchísimo ejercicio.